No fue posible notificarlas porque todos decidieron no recibir la infracción. No hay que recibir nada. Chele, no hay que recibir nada. Ellos se van a reconsiderar los casos. 4 o 5. Más de 100. ¿Está? Sí. Aquí llevo yo una copia de la ayuda memoria que me entregó la licenciada. Y la vamos a anexar en la misma donde se deja constancia de que nadie reciba la infracción. Sí, usted puede decir que nadie recibió la hoja y la que se aceptó en el entendido que el día de ayer, después del cierre que se hizo, entre el sindicato y la Junta Directiva se tomó un acuerdo. Y que ese acuerdo estamos nosotros con la confianza de que se respete. Así va, así va, así va. Nosotros aquí solo estábamos cumpliendo la instrucción. No es una presencia que quede claro, sino que es respetando un acuerdo que el día de ayer se tomó. ¿Qué intersindicato? La documentación ahí lo tiene. Se va a llevar sin necesidad de firmar la documentación lo que ya se dio a nosotros. Porque vamos a poner a la parte lo que firmó él ayer y lo que está haciendo. Aquí claramente dice que de los afiliados, aquí todos son afiliados. Quien va a violar este derecho inmediatamente va a ser el procedente. Ya lo está violando. Pero la pregunta es, si deja una carta de esa, es como aceptar. Pero es que no las deja. Ellos dicen que las deja, pero que no firmen de recibido. Una copia, échale. Se puede.